Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo algunos mods de Fabry que me encontré por ahí andando, en este caso de temática de criaturas domesticables. Así que sin más dilación, ¡dentro video! Comenzamos con un mod que nos añadiría una nueva criatura a las sabanas, llamado los caracales. Estos gatos semi-leones gigantes que mucha gente tiene domesticados, cuyo comportamiento será que atacarán a las gallinas, atácala, ahí tienen, y a los conejos, es decir, estas criaturas se dedicarán a cazarlos. Además de que también los puedes domesticar con pollo crudo, conejo crudo o pescado crudo, cualquiera de estos tres valdría para poderlos domesticar. Realmente no tienen ningún uso práctico, como si lo tienen los perros o incluso los gatos, pero realmente funcionan como una criatura domesticable para simplemente rellenar espacios en tu casa. Lo que sí tiene es que ahora con algunas etiquetas podríamos personalizar a nuestros caracales, ya que cambiándoles el nombre, por ejemplo a Floppa, en este caso le aparecería un sombrero. Commander, este le aparecería un traje entero, como lo ven aquí, color verde, color verde militar prácticamente, y este sería bastante hostil, así que tengan cuidado con él porque incluso atacará al resto de sus mascotas. Si quieren tener este traje pero que no ataque, tendrían que ponerle Peaceful Commander, como el que están viendo ahí. Tendríamos a Anonymous y le aparecería su máscara, New Year, y tendría su gorrito de Santa Claus, y el Explosive que le aparecerían como barras de TNT en sus espaldas. Este mono se añadirá una nueva criatura, los caracoles, a la generación general del mundo de Minecraft. Como ven, están chulísimos y como comportamiento tendrían que al atacarlos estos se meterían dentro de sus caparazones. Y además que corren muy rápido, para un caracol eso está mal. Esto es ilegal. Como ven ahí, se acaba de meter a su caparazón, incluso también con enemigos, si hay enemigos cerca también se meterá adentro. Esos caracoles se pueden domesticar con hongos, café, carmesí, rojo e incluso distorsionado, es decir, todos los hongos que existen en el juego. Una vez domesticado, similar a las llamas, se les pueden colocar alfombras. En este caso, por ejemplo, en la alfombra rosa, simplemente haciendo Shift más el clic derecho, como vemos aquí tendríamos el espacio para podérsela colocar. Tendríamos además ciertos cuidados especiales, como por ejemplo darle pasto, darle helechos, darles alga, acariciarlos con la mano vacía, o simplemente arrojarle botellas de agua para hidratarlos. Con todos estos cuidados podríamos hacer que nuestro caracol crezca, y crezca bastante en tamaño. Y de esta manera podríamos equiparlo con diferentes cosas, como por ejemplo tres cofres, que en este caso solo se alcanza a ver el inventario de uno, pero simplemente dando la ruedita al ratón pueden ver otros inventarios. Como ven aquí tendríamos tres slots de los tres cofres disponibles. Tendríamos la silla de montar y la alfombra típica de los anteriores. Y como vemos aquí tendríamos a nuestro caracol totalmente equipado. Y como vemos podríamos incluso montarlo y movernos con él. Bastante útil, ya que es una criatura con tres cofres. Seguiríamos con un mod que nos añade ratas a la generación de mundo. Como vemos tendrían diferentes skins, siendo algunas más raras que otras, como por ejemplo esta dorada, que creo es de las más raras que tiene el mod. Y como vemos, estas aparecerían en las aldeas abandonadas. Así como también aquellas aldeas que se han quedado sin aldeanos y se puede domesticar con cualquier alimento. Y simplemente haríamos clic derecho y podríamos domesticarlas. Una vez domesticadas estas ratas podrían recoger nuestros objetos al caer. Como por ejemplo si soltamos este de aquí, esta rata lo recogería y nos lo traería de regreso hacia nosotros. En el caso de que esta haya recibido daño y el objeto tirado sea alimento, esta procederá a recogerlo y comérselo para restaurar su vida. En el caso de que sea un alimento que dé efecto de poción, este efecto también se pasará a la rata. Como lo vemos ahí, tendría el efecto de la poción. Y además, si tendríamos una poción cualquier tipo, esta sí que ya no nos la regresará, ya que se la tomará de primera, sin necesidad de que la necesite. Y nos regresará su botellita. Tendríamos además tres bastones. Esos tres bastones se consiguen ya que las ratas las traerán en sus hocicos y una vez que las domestiquemos, a estas ratas nos los entregarán. Entonces comenzaríamos con el Harvest Staff. Este nos serviría para, teniendo una rata domesticada, como la tendríamos aquí. Una rata domesticada y dando clic derecho sobre el cultivo, esta procederá a recogerlo y replantarlo. Así que resulta bastante útil, ya que al final te regresará todos los objetos a ti mismo, sin necesidad de moverte. Tendríamos el Love Staff. En este caso, este con los cerdos, en este caso, por ejemplo. Podríamos colocar nuestra rata y al domesticarla, esta teniendo los objetos disponibles para poderlas criar, podría criar a todos los cerdos, como lo vemos ahí. Este ha alimentado a cada uno de los cerdos y de esta manera, estos procederán a procrearse y a generar a los pequeños cerdos. Esta de manera básicamente automática. El colección Staff, que nos permitiría, teniendo a nuestra rata domesticada y dando clic derecho sobre un bloque, este procedería a romper ese bloque, como lo vemos ahí. Ahora, con cuero e hilo, podríamos hacer una Ladder Red Pouch. Esta te permitiría, básicamente, recoger ratas de una manera más sencilla y de esta manera poderlas transportar. Como vemos, en este caso, este de aquí nos permitiría tener un máximo de hasta 5 ratas. Tendríamos algunos tiers más adelante, como por ejemplo uno hecho con lianas retorcidas, que sería esta de aquí. Y esta nos permitiría recoger 10 ratas. Posterior a ello, tendríamos la de Purpur, que sería hecha con fruta de Chorus asada. Y esta sería la de un máximo de 20 ratas. Podríamos craftear, además, con Panthom, Cuero y un juego artificial, podríamos craftear las Elite Rats. Que serían, básicamente, unas alas para nuestras ratas. De esta manera, esta nos permitiría volar y, de esta manera, ellas nos seguirían de una manera bastante más sencilla. Además de que atacarían a los enemigos con estas alas semivolando. Y, finalmente, tendríamos una nueva máscara. En este caso, esta se conseguiría tradeando con los aldeanos nómadas, como lo vemos aquí. Sería de 40 esmeraldas y obtendríamos nuestra máscara. Nos dará una de armadura, como lo están viendo ahí, así que simplemente sería estéticamente. Este modo nos añade una criatura como tal, sino la posibilidad de poder domesticar a los murciélagos. Esto a partir de pastel de calabaza. Una vez lo tengamos domesticado, como vemos, nos aparecerá en nuestro inventario de esta manera, como un murciélago. Y lo podríamos sacar simplemente haciendo clic derecho. Y, de esta manera, nos saldría una flauta. Y, de esta manera, este procedería a seguirnos. Y podríamos recogerlo simplemente haciendo clic derecho una vez más en el aire o en cualquier lugar con la misma flauta. Y lo tendríamos en nuestro inventario. Además de que también haciendo shift más el clic derecho, podríamos abrir este menú. En el cual podríamos equipar a nuestro murciélago con ciertos objetos. Además de que nuestro murciélago como tal tendría stats. Es decir, niveles. Como aquí vemos, está en nivel 1. Tiene 6 corazones de vida. Y tiene 2 de ataque. Y 3 de agilidad de movimiento. Con todo esto, podríamos equiparlos además con algunos conjuntos. Como lo vemos aquí, tendríamos a el Inferno Suite. Que, como vemos, tendría ciertas cualidades dependiendo del traje que tengan. Y, como vemos aquí, seguiría siendo de nivel 1. Pero, en este caso, ya tendría la clase Infierno. Y, además, la clase como tal también tendría niveles. Como estamos viendo aquí, esta clase ya la tengo al nivel máximo. En este caso, tendría el murciélago al nivel 25. Y la clase al nivel 10. Como vemos, tendría 20 corazones de vida. 7 de daño. Y 0,55 de movimiento. En este caso, como vemos, ya tengo equipado que sus orejas de conejo. Su looter jacket, que sería su trajecito. Y, además, un saco que le permitiría recoger objetos. Como lo vemos, los murciélagos se verían bastante chulos personalizados. Como vemos con sus trajecitos. Y, además, estos murciélagos, dependiendo del murciélago, te dan ciertas estas. Como este de aquí, que ya lo tengo a nivel máximo. Este ya me da suerte. Como vemos, tendríamos bastantes trajecitos. Tendríamos al Inferno, que ya vimos anteriormente. Encontrado en los bastiones. El Vampiric, encontrado en las mansiones. El Looter Jacket, que vimos también. Tesoros enterrados. El King Plate, que sería en herrerías de las aldeas. El Alchemist Rope, que sería en las bibliotecas del Stronghold. El Duelist Costume, que sería en los puestos de avanzada. El Ninja, que sería en las End Cities. Y, además, tendríamos estudios que no tienen información en la wiki. Que sería el Mummy y el Destroyer. El Mummy, supongo casi que se encontraría en las pirámides. Aunque esto falta por confirmarse. Y esto de aquí, que literalmente no sé dónde se puede conseguir. No entiendo yo. Como vemos, además, estos se podrían craftear. Todos ellos. Todos y cada uno de ellos. Aparte de poder ser encontrados, se pueden craftear. Pero, sin embargo, este crafteo sería a partir de este cristal que vemos aquí. Ese cristal que vemos aquí, se craftearía con estos cuatro Spirit Shard. Pero estos Spirit Shard, además, se craftearían simplemente con cualquiera de los trajecitos. Entonces, una vez que tengamos trajes combinados, podríamos craftear el Shard. Para poder craftear el Spirit Cristal. Además de eso, tendríamos algunos objetos que podrían personalizar a nuestro murciélago aún más. Como los vimos anteriormente, que en este caso están las orejas de Conejo. Los cuales, además de agregarles agilidad a nuestros murciélagos. Para que nos sigan de una manera bastante más sencilla. Nos agregarían algunas estas especiales. Como por ejemplo, el Wither que ataca a todas las criaturas. Le doble prácticamente una criatura súper hostil. Este de aquí, el Decoried Flower. Que sería para atacar solamente a las criaturas hostiles. El Plate Boats. Que sería para aumentar su armadura. El Pumpkin Bandana. Que sería para la regeneración de la criatura. En este caso, nuestro murciélago obtendría cierta estat de regeneración base natural. Tendría el Wolf Pelt. Que sería para atacar únicamente a las criaturas pasivas. Y tendríamos las Bunny Heards. Que serían las orejas de Conejo. Que este permitiría no atacar a nadie. Sería una criatura pacífica. Todos estos de aquí serían objetos craftiales. Algunos bastante más sencillos que otros. Como este de aquí, que se requeriría ya de una cabeza de Wither. Y los otros simplemente se requerirían de ciertos objetos especiales. O básicamente de ciertos objetos que tienen cierta cohesión. Como lo vemos aquí. Además de estos objetos, tendríamos otros dos. Que serían el Pie of Echanting. Que te permitiría subir de nivel a tu murciélago. Simplemente dándoselo de comer. Este sería bastante sencillo de craftearse. Simplemente necesitarías un pastel de calabaza. Y unas botellas de experiencia. Y una Command Flute. Esta prácticamente te permitiría hacer que tu murciélago ataque a determinada criatura. Ya que ordena que ataque. Simplemente haremos clic derecho. Y como vemos, tendría cierto cooldown. Y de esta manera podríamos hacer que nuestros murciélagos ataquen a criaturas determinadas. Bastante útil este mod. Aunque no nos agregue una criatura como tal. Finalmente tenemos un mod que nos añade ciertas criaturas. En total 12. Para poder invocar a estas criaturas. Porque si las vamos a tener que invocar. Vamos a necesitar de las Anchor Stones. Tendríamos cuatro diferentes. Tendríamos en el meme crafteo simplemente se cambia la piedra base. Como por ejemplo tendríamos a la piedra. Arenisca. Diorita pulida. Y granito pulido. Necesitaríamos además algunos Bowls extra que agrega también este mod. Tendríamos un total de 12. Estos Bowls también se pueden colocar en el suelo como si fueran adornos. Como lo están viendo aquí. Simplemente haciendo clic derecho. Y finalmente una Campana de Blaze. Tendría su crafteo respectivo. Utilizando una vara de Blaze, oro y cadenas. Estos tres objetos serían necesarios para poder invocar a la criatura. Simplemente necesitaríamos colocar el Anchor Stone. Como lo están viendo aquí. Y posteriormente colocar el Bowls encima. Una vez que coloquemos el Bowls. La criatura que salga generará un aura que hará daño a los enemigos a su alrededor. Simplemente hacemos clic derecho. Esperamos. Y listo. Y como ven comienza a hacer daño a las criaturas que hay a su alrededor. Si queremos aumentar el área de efecto de esta criatura. Simplemente tendríamos que hacer clic derecho en el Anchor. El Anchor con las campanas. Y de esta manera se irían añadiendo campanas aquí. Podremos agregar bastantes. Y estas se verán visualmente en el Anchor. Simplemente haciendo clic derecho. Y como ven. Ya estaría haciendo daño a toda esta área. Además de esto. Si nosotros queremos llevarnos a la criatura. Podríamos hacerlo simplemente haciendo clic derecho con la campana sobre él. Y listo. Esta criatura estaría domesticada. Y podríamos hacerla que se levante y nos siga. Esta criatura haría daño simplemente con estar cerca de otras criaturas. Como por ejemplo las criaturas hostiles. O también podríamos hacerles daño. Y de esta manera él procedería a atacar. En su forma base. Cuando nosotros generamos una criatura. Como esta de aquí que no está domesticada. Si rompemos la Anchor. Este desaparecerá con él. Porque está linkeado a esa piedra. Pero cuando la volvemos nuestra criatura. Ya no está necesariamente linkeada. Ya que podríamos romper el Shogurt. El Anchor. Y esta criatura seguiría con nosotros. Con este mecanismo tendríamos todas estas criaturas. Que sería con el bowl de manzanas. Tendríamos al oso. El bowl de patatas. Tendríamos al jabalí. El bowl de semillas de trigo. Tendríamos al gallo. El bowl de hongo rojo. Tendríamos al sapo. El de hueso. Tendríamos al lobo. El de paca de heno. Tendríamos al venao. Muy chulo el venao. La de semillas. Tendríamos a la paloma. El de oro. Tendríamos a un dragón. El de vallas dulces. Tendríamos al zorro. El de sandía. Tendríamos a una tortuguita. Esos tres de aquí serían mis favoritos. El dragón. El zorro. Y la tortuga. Sobre todo la tortuga. Miren la que diseño tiene. Se le mueve incluso el arbolito que tiene en sus espaldas. Muy mona la tortuga. El de zanahorias. Tendríamos al conejo. Y finalmente el de trigo. Tendríamos al cuervo. Todas estas funcionan de manera similar a la mecánica que les enseñé anteriormente. Así que terminan siendo criaturas de uso. Muy útiles para el combate. Tendríamos al cuervo.